¿Qué es Rodolfo Agüero? Mi nombre es Rodolfo Agüero y estudio licenciatura en periodismo en la Universidad Católica y tengo 28 años. En este momento estoy por ir a votar y me parece que es importante. En mi caso, más que nada, es más que un deber, es un derecho, porque muchas personas con discapacidad se piensan que no tienen la voluntad de poder ir a votar. Para mí ir a votar es toda una aventura debido a que las calles no están asfaltadas como deberían ser, no hay rampas, entonces es medio complicado ir a votar. Para mí una sociedad inclusiva sería aquella que no solo tenga rampas sino que te puedan ayudar también, que la gente entienda que las personas con discapacidad necesitan ayuda. No solamente faltan rampas en todo lo que es el centro sino también en la periferia, porque hay muy pocas y todas están mal hechas, y las que hay realmente son malísimas porque se rompen. Creo que debe haber más información y los candidatos, por supuesto, creo que no nos incluyen en su plataforma electoral. No hay ningún proyecto de decir, por ejemplo, hacer barrios para personas con discapacidad, mejorar las calles, traer más colectivos de rampa. Creo que sería buenísimo incluir ese tipo de propuestas en la plataforma electoral de cada candidato que no he visto tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Creo que es importante tenernos en cuenta, porque no todas las personas con discapacidad por ahí cuentan con recursos económicos para poder acceder a la educación o a la salud. Creo que eso es lo que los padres y nosotros buscamos, inclusión, que es lo que ningún candidato está haciendo hasta ahora. Gracias por ver el video. Gracias.